De afuera estás un guacho pintando Y de adentro estás un hombre hermoso Por favor, señora, yo nunca le pedí algo así No se lo diga, por favor Se lo pido, no le diga la verdad, Milagro, no Pero, ¿cómo se te ocurre que no se lo voy a decir? Ocultarle a Milagro, que es mi nieta No, espere, espere un poco, yo sé lo que le digo, espere, espere Pero, pero ¿por qué, Bernardo? ¿Por qué? ¿Cómo me pregunta eso? Si en esta casa se enteran tus hijas de acá de Hico, le comen el hígado, señora Haga mi caso, además yo no la veo a mil y preparada para eso Por favor, se lo pido, no le diga, señora Bueno, está bien, Bernardo Ahora el doctor Costa me está esperando porque vamos a dar un paseo Señora, por lo menos permítame que no va a pensar Se me hace tarde, Bernardo Por favor, acásame el abrigo Ay, Glorita, no podés seguir así ¿No querés que te acompañe a la guardia del hospital? No Uy, mirá que sos cabezadura vos, ¿eh? Se nota que te criaste con la muñeca Ay, no, yo estoy bien, la verdad No te preocupes Que no me preocupe, que no me preocupe Hoy estás bien porque ayer te la pasaste vomitando todo el día Sí, la mayonesa me cayó mal Bueno, entonces cortala con la mayonesa Sí, pero no me gustan los sándwiches sin mayonesa Bueno, entonces cortala con los sándwiches, Gloria Mira, hoy a la noche lo que tenés que hacer Le tenés que decir a Socorrito que te haga un arrocito blanco sin nada Sin manteca sin nada No, no me gusta sin nada Aparte no estoy descompuesta, che Bueno, es que te tenés que cuidar, Glorita Mira, haceme caso, vas a ver Hoy a la noche te comes eso Un arrocito blanco sin nada Y aparte le decís a Socorrito que te haga una pechuguita rica, así hervidita Con un poquito de sal Ay, Gloria Tenés el hígado hecho pelota Gloria ¿Estás segura que es la mayonesa nada más? ¿Qué? Hola ¿Así que te decidiste a dejarme en paz? ¿Qué te pasa? Claro, vos siempre fuiste un poco flojo, ¿no? Para enfrentarte en serio Estamos a punto de irnos a las manos y esta vez no está mi viejo Así que te pido, por favor, que cuides tu vocabulario Pero, ¿por qué? ¿Resentimiento? No, 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 no me llamás a dar sentido No me llamás a dar sentido Te voy a decir una cosa Te podés quedar con la empresa de Rizzo Vacíala Dejá en la calle estados ingenuos A mí no me importa más ¿Me entendés? A mí no me importa más ¿Qué pasó? Que Ivo, además de resentido, es un pobre idiota ¿Qué pasa? Eso pasa ¿Qué decís eso? Porque se abrió Ahora la empresa de Rizzo la manejo yo sola No ¿Todas? Todas yo sola Muy bien, hijo Me imagino que no vas a parar hasta quedarte con la empresa Es lo que estoy pensando Le voy a proponer casamiento a Marina ¿Qué te parece? Muy bien Muy inteligente ¿Te gusta, no? Mucho Me parece muy inteligente de tu parte Te digo Muy bien Te lo siento ¿Y? ¿Me vas o no me vas a conceder lo que te pedí, fierita? Y a lo mejor en una de esas, ¿no? Ojalá Ojalá Porque es Es algo muy importante lo que le pedí Es algo que yo quiero mucho Y decime una cosa ¿No era que vos no creías en nada? Era Era, era ateo Cien por cien Pero bueno, las cosas cambian ¿Y cómo fue que te hiciste tan amigo de él? Los amigos de mis amigos Son mis amigos Muy bien Muy bien Te amo No te pongas mal, ¿sabes? Yo algún día Qué sé yo, yo espero que lo sientas No, qué sé yo ¿Vamos a la tele? ¿Qué te vas a hacer la valija? Es un quilombo ahí Vamos ¿O querés perder el avión? Me encantaría Te digo la verdad Me encantaría perder el avión Gracias, eh Gracias por estos dos días Fueron maravillosos Mami, todo esto me deja helada La verdad, yo pensé que Ivo Era un tipo honesto Era un tipo honesto Y últimamente No sé qué decirte Sí, no, no Mejor no lo digas ¿Sabes? No lo digas No, está bien Yo no lo digo Pero Quiero que sepas que Contás conmigo para lo que quieras Ay, gracias Hermanita Me tengo que cambiar ¿Y cambiaste? Ah, sí, adelante de tu hermana Que déjeme cambiar Todo bien ¿Qué? Ningún problema Vamos, vamos abajo Todo bien Bárbaro Podría ser un poquito Menos agradable, ¿no? No sé Porque cuando le nombré el pollo Le agarraron unas arcadas espantosas ¿Sí? Sí Asco le dio ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada, nada, nada Nada ¿Cómo nada? Socorrito, yo te conozco ¿En qué te quedaste pensando? Dale, decime, ¿en qué? No, no, nada, nada En Ramón Que nada Que al final vino el domingo No apareció Que no Que no fue nada de él Al contrario Acá estoy Ay, Ramón Mira, ¿cómo le va? Ay, que vinimos a ver a nuestras novias No, Ramón Con vos quiero hablar ¿Que ya me tutea? No, no, no le habla a usted Con vos es el asunto ¿Qué asunto? Con vos Eso es lo que quiero averiguar Eh, Lina Sí Vení, mi amor ¿Cómo? Eh ¿Me pueden acompañar un segundito? Venga, Ramón Venga, venga Vos espérame acá Y el bollito del arroz se va a pasar No Espérame ¿Qué pasó, Socorro? ¿Por qué lo saco a todos? Para hablar con vos A solas ¿A solas? Sí, sentate ¿Pero qué pasa? ¿Está enojada conmigo por algo? Porque si fue por el pedido de... Sentate, te digo que se me acaba la paciencia ¿Pero pasó algo con el pedido? Sí, parece que pasó algo, pero no con el pedido ¿Y entonces con qué? Decime una cosa Y me vas a decir la verdad Porque si no te agarro del forro de los pantalones Te meto en la pileta para que te congeles Y no estoy jodiendo Pero no entiendo qué hice Eso es lo que quiero saber ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a la Gloria? Pero, Socorro, usted me está tratando como un asesino No, no creo que seas un asesino Pero creo que sos un inconsciente Decime de una vez ¿Pasó algo con Gloria? ¿Algo como qué? Vamos, nene Algo como que ya sabemos Porque anda con vómitos Con... Con... Con náuseas Ah, no No, pero... Si es por eso Debe ser que ante anoche en la bailanta Se comían choripanes Pero vamos, chamuco No me hagas el rollo a mí, ¿eh? Hablá de una vez Es que con Gloria me prohibió Que hablar del tema Socorro, hay cosas De las cuales uno no puede hablar Con todo el mundo Ah, entonces pasó Y sí Ay, Dios mío Dios mío Socorro ¿Qué, nene? ¿Qué? Pero eso qué quiere decir, que... Gloria está... Gloria está... Sí Eso es lo que creo yo Ay, socorro Mire que yo a Gloria la quiero un montón Yo trabajo como un loco todo el día Estoy juntando plata para poder casarme con ella No sé, en cuatro o cinco años ¡Oh! ¿Cinco años? ¿Y qué le vas a poner? ¿De padrilo a tu hijo? ¿Mi hijo? Sí, chambón Tu hijo Cambió dolor ¿Qué?